La UCAM está inmersa en el proceso de acreditación de sus programas de doctorado. En esta ocasión, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de Acreditación valora el desarrollo del programa en Ciencias Sociales de la institución que preside José Luis Mendoza. Es un programa de doctorado que es bastante amplio porque incluye seis líneas de investigación. Incluye la línea de antropología, ciencias religiosas y humanidades, también la línea de comunicación, la línea de economía y empresa, la línea de derechos, la línea de idiomas y la línea de educación. O sea que es media universidad. Y bueno, es un programa en el cual ahora mismo tenemos 180 tesis que se están haciendo y en los cuatro años que llevamos funcionando se han leído y defendido 38 tesis. Un programa, por tanto, completamente implantado que cumple con altos estándares de calidad y que ha sido analizado en profundidad por un panel externo de expertos. La ANECA hoy viene representada por tres expertos que vienen de la Universidad de Alicante, su presidenta, el vocal académico de la Universidad de Granada y también el representante de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena. Este proceso de acreditación consiste en que cada seis años después de la verificación la agencia va a evaluar la implantación y el desarrollo de estos programas en todas las universidades. En el caso de la UCAM ya ha realizado una primera fase de esta evaluación externa con el programa de Ciencias de la Salud. El pasado curso, de cara al próximo periodo académico, será el turno del de Ciencias del Deporte.